Muy buenas mis dracolitos, ya estamos aquí de vuelta, vamos a empezar con el de Witcher, si nos deja. Se llamaba Geralt de Rivia, era brujo, un cazador de monstruos profesional, un contrato peculiar, eliminar la maldición que sufría la hija de un rey. Bastaba con pasar la noche con ella, del crepúsculo al amanecer. Por desgracia ella era una bestia mortífera, un estrije. El traidor responsable de la maldición se convirtió en el cego. Madre mía, de 2007 esto debe ser de Play-Dos. ¡Qué graficones! The Witcher 1. Ya que vamos a jugar, jugamos desde el principio. Aquí cheida más. Eso seguro es un horno de pasación. Me encanta lo buena gente que es Que se queda esperando que se carguen A lo gordo cabrón Para luego, ya si eso Mientras se está comiendo, con el estómago lleno Se moverá peor el enemigo Eso, claro Ahora que lo digo en bozón, le veo la cosa Primero espero que se llene el estómago Y luego Cuando echa a correr, le van a entrar otro Ahí, ya está Ya tiene la barriguita llena Mira que de feo Ven aquí que te doy un besito Me está diciendo Sería muy típico Que ahora me dije, dale Esto te va a servir de tu, Fabián Ni se ha visto como lo ha hecho ¿Qué es lo que me tiene que hacer? Imagínate ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡No, vayamos! Si, no, 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 no. Tenía que verlo con el otro más. Ahora te da el besito a la mano. A ver, hombre. Yo creo que ya se ha abusado un poco. Deberías haberla eliminado antes. No me acuerdo cómo se llama. El hueco este en la espada. Pero es básicamente para meter aire. Cuando apuñalan. Si no te mata la apuñalada. Te mata las puñaladas de aire que te meten en perda. No suena. No suena. También son para aligerar el peso de la espada. A ver, pero a ti no te habían pagado para matarla. Un chute. 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 De Rivia desapareció y prácticamente pasó al olvido. Pero esa es otra historia. Y no es la que nos interesa, nos interesa la de... ya no está olvidado. ¡Epa! ¡The Witcher! A ver, no se supone que él ha podido jugar con él una vez. Pues no, hay que jugarlo con teclava. Curioso. Vale, voy a bajar un poquito. ¡Wow! Igual se ha bajado demasiado. A estos no los voy a tocar, que ya funciona. Interesante, o sea que es un poco larguito, por lo que veo. Tiene extras. Pues vamos a jugar primero la aventura principal, The Witcher. Vamos a empezar con esto, por si acaso. ¡No! Teclava y data. Vale. ¡Sin spoilers! Que conozco poco del juego. Poco por no decir nada. El juego, los libros, tampoco me los he leído, aunque me los han recomendado. La guerra entre los reinos del norte y el imperio de Nilfgaard acabó con miles de vidas. El hambre y la peste arrasaron con todo y no se sabe cuánta gente murió. Las pocas unidades supervivientes de elfos y enanos se refugiaron en los bosques, donde se prepararon para una última batalla desesperada. Los reyes y los hechiceros desperdiciaron los frutos de su victoria y se embarcaron en interminables disputas. En ciudades y pueblos la gente se preguntaba lo mismo. ¿Qué había pasado con los brujos? Las montañas azules al norte de Kaedwen, año 1270, cinco años antes de la Gran Guerra. Pues, le bajaré el volumen a la música, porque las voces se escuchan un poco menos de lo que deberían. ¡Gerold! 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 ¿Dónde estoy? Túmbate, no pasa nada. No sé dónde has estado, pero lo importante es que estás vivo, entre amigos. Parece como si acabaras de salir a tu lugar. Sí, a ti también te has dejado la cara guapa, chavio. ¿Qué dices? No me acuerdo de nada. Pronto aparezca. Nos acercamos a caer, Morgan. Nunca tienes que compartir con sus ojos, a estos dos. Ya tienes sus añitos, el lumbar. No esas cosas me vueltas. Viva la guerra, la guerra. Viva la guerra. Viva la guerra. Viva la guerra. Un maldita... Tiene que ser mayor. No perdí. ¡Ahhh! ¡Madre mía, las sombras nos multiplican! ¡Ahhh! ¡Nuestra casa! ¡Leo, la Eatriz! ¡Acerca vuestro fin, brujos! ¡Disfrutad mientras podáis! ¡Oh, tacón! ¡El bueno tacón de Metal Gear! ¡Estaba ahí a circo de doble! ¡Con sus mismas gafitas! ¡Muy mal! ¡No has parado! ¡No hago más que repetirlo! ¡Después de la pirueta siempre se hace una parada cruzada! ¡Siempre! ¡Apenas han pasado dos días desde que te encontraron! ¡Tú has conseguido que me recupere! ¡Gracias, Tris! ¿Te acuerdas de algo? ¡No de mucho! ¡No de mucho! ¡Mira! ¡Conozco los movimientos! ¡Pirueta, parada, tajo! ¡No de mucho! ¡Conozco los movimientos! ¡Pirueta, parada, tajo! ¡Oh, dios! ¡No sé cuánto cobra esta actriz de doblaje, pero merece más! ¡No es suficiente! ¡Para ser así de malo hay que cobrar! He dicho mal. He de pensarlo. Lo recuperaremos. El tiempo va despacio en Caer Morgan. ¡Ha funcionado! ¡No está mal! ¡Descansa! ¿Qué opinas de Geralt? ¿Está listo para el camino? No. Espera al resto. Está solo. El profesor prometió 50 ordens por cada bicho raro que matara. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío lo dejó talkin Healthy! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rápido, ¿en serio? ¡Te mato! Os juro que no me entero de cómo va esta mierda. Vale. Esto es todo lo que puedo acercar y alejar la imagen muchísimo por lo que veo. Segundito... Vamos a guardar la partida porque una hora de imágenes da para mucho. Vale, a la F. Me da vuelta. Vamos a guardar la partida. Vale. Que no sirve de nada. No hay ningún tipo de libertad. De movimiento. Llegarán enseguida. Vale. Podéis guardar el arma gracias. Alcapulador la guarda. Normalmente. ¿Qué ocurre? Intentan derribar la puerta. Sin un ariete pueden hartarse. Un espanto. Una bestia terrible. Sabola. Sabola. Lo conozco. Un mago amoral y de ambición desmedida. Están subiendo. Preparaos. Hay más. y han entrado en el patio superior. El de las gafas es el profesor. Un asesino a sueldo. Percibo magia. Les acompaña un hechicero. He visto. Más expresividad. En juegos como Fena, Fantasy 7. Al profesor lo buscan en Redania, Temeria y Kedwen. Un cabronazo. No he oído hablar del hechicero. Merigold. Me interesa más si puedes neutralizar al tal Sabola. El resto es cosa de los hechicero. Los brujos. Lo intentaré. Se aproximan. El espanto es muy peligroso. Pero es vulnerable a los ruidos. Las campanas del patio superior. Exacto. Skell, Lambert, detened al espanto y a los bandidos. Leo retrocede. Geralt, abre la puerta del patio superior. Cuando lleguemos, que Tris detenga a Sabola y a su mascota. Mientras nosotros nos preparamos para el profesor y el mago desconocido. Ya se me ocurrirá algo. Vamos, haced que sufran un poco antes de retiraros. Geralt, ve por el muro y ábrete paso hasta la torre. Donde hay un pasadizo hasta el patio superior. ¿Solo? No son más que bandidos. Aunque uno podría ser conocido. Abre la puerta. Te estaremos esperando. Buena suerte, Lobo. Vale. A ver... Solo tengo que pulsar. Y ya estoy. Pues me esperaba más. Lamentarás, Hernán. Adiós. crafto lejos la corrección. Dem없이 caer el rodillo. Lo Let's go. Secretario? la idea es buena, buena es, pero mima, esto no es un juego de play 2, es un juego de categoría playstation 1 y la gracia es, hola y ahora es la gracia ahora es el juego Me hará 500 y cuantos más. A ver, es viejo uno, pero no sé, me esperaba que fuera un poco más completo. El tema del combate, que podía manejarme yo un poco más. ¡Muy bien! Amén. ¡Muy bien, Perdo! Vale, no se me había cambiado. Empalve relajado, empalve relajado, empalve relajado. Eso, bueno saberlo. Es como que te obligan a comerte el daño. Se supone que hay un botón para esquivar. Me encanta que no te deshieras. Esa está divertida. No puede plantar y tal, es un poco raro. Pero bueno. La buena sombra atravesando las superficies. No puedo pasar. Seguidme y volvamos con Sabola. Ok. Ok. El esquivo automáticamente. Sólo tengo que quedar de quieto, vale. Vale, ahora es cuando me dices... Bueno, un ratito. ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡No! Debiste huir cuando tuviste la oportunidad. Mira, fue ya ahora que tienes paredes. Qué bonito. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, que me has dado! Y yo convencido de que no me había dado. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Qué gratis! ¡Mierda, Geralt! ¡Es un milagro que estés vivo! ¿Podrías haberme dicho lo de las escaleras? Se supone que Lamber y Eskely iban a arreglarlas ayer. No somos albañiles. Da igual. El profesor y el otro mago se esconden en el torreón. Aceptad la verdad, brujos. Han venido a robaros. Tris, niña. No tenemos nada de valor. Algunas espadas de caridad, pieles de zorro de las nieves... Me refiero al laboratorio y lo sabes. Alguien quiere vuestros célebres mutágenos. No saques conclusiones precipitadas. A lo mejor Tris tiene razón. Tenemos que averiguar qué quieren. Vamos por orden. No deberíamos dar la espalda a un mago poderoso con un espanto. No dejéis que los bandidos entren en el laboratorio. Aciertas otra vez, chica. Geralt, tú ya te has enfrentado a magos. Averigua lo que quiere. Leo te guiará. Reconozco la zona o... Nadie se lamentará si alguno de ellos pierde la cabeza. Tú verás, lobo. Recuerda que Leo te acompaña. Sé cuidar de mí. Veremos lo que pasa dentro y volveremos. No te preocupes. Toma estas pociones por si acaso. Bébete ahora el rayo y guarda la golondrina para cuando necesites curarte. Te diré cómo funciona. Nos aseguraremos de que no entre nadie. Tris, cariño, quédate por si a esa bola se le ocurre algo nuevo. No tengo claro que esto me vaya a frustrar. Tienes por la estante 7 horas. Madre miremos. Pero cuánto tiempo se dene que dure cada fase. A ver, pues sí hay que ir ahí. Eh, yo aquí veo una botella de vino, eh. Y aquí una rara. No me tanqueéis. No me tanqueéis. Yo no sé con otro fuego y ya podría pillarlo. Ok. Caer, mole. Lambert siempre me dice que jamás seré tan rápido como un brujo de verdad. Pero hoy conseguí alcanzarlo. ¿Venciste a Lambert? Nos batíamos cuando llegó esa extraña tormenta. Lambert apartó la mirada. Yo hice una pirueta y lo alcancé en el estómago. No sé, cayó. Luego me venció. Te convertirás en un buen espadachín. Cada vez que Lambert me vence, dice que soy prometedor. Sí, claro, sí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No es que expliquen muy bien el tema de las esquivas, la verdad. ¡Chudo! ¡Chudo! ¡Buenos, no lo pillo! Ah, que no te habías muerto. ¿Eso otro mundo? ¿Eso no lo voy a desnudir? Vale. Sí, 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 ahora. Yo veo barriles y quiero pillarlos, pero no me dejáis. Estas escaleras llevan al laboratorio. Vamos. Vale. La energía que obtuviste del círculo de los elementos basta para detener a los brujos Tiemblas, más te quejabas de que esa bola se quedaría con todo y no te dejaría nada ¿Te da miedo un solo brujo, aunque sea el mismísimo lobo blanco? El susodicho al que debo añadir que se le daba por muerto es un célebre asesino Lo retaré encantado ¡Leo! ¡Atrás! Vamos, profesorcillo Hay que darse prisa Tengo el poder del círculo de los elementos Nos supone Manos a la obra Estamos aislados La barrera mágica parece sólida Necesitamos a Tris ¡Nos están robando! Y era el despeja al pasadizo ¡Usa una señal! ¿La señal? La AR No puedo porque me rompí los dedos en el guantelete Conjura la AR sobre los escombros No recuerdo las señales Vamos al círculo de los elementos Una vasta fuente del poder Deberías aprender las señales ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Estamos saqueando en teoría nuestro propio almacén Y nos han convertido en el guantelete No hay más ¡Adiós! ¿Cuántas de eso se van al suelo? ¿Cuántas de eso se van al suelo seguro? ¡Vamos! ¿Lo has logrado? Ha sido un éxito Sabía que funcionaría Vuelve arriba antes de que Lambert mate al espanto Creo que no es lo que nos decían Pero bueno Vale Pues me molaría bastante eliminar esto No sé cómo lo ven No veo mucho faldeo en general No, pero no Aquí Bueno Menos de mal La piedra nunca mejor dicho Es una piedra de afilado A ver Decían clic derecho o clic izquierdo Porque yo he escuchado Yo leí clic izquierdo El mago usó el círculo de los elementos para crear una barrera mágica Os comportáis como chiquillos ¿Por qué no mencionaste el círculo? Trish Niña No parecía importante El mago se ha alineado con el círculo para crear un portal estable con el que irá a cualquier lugar del continente Y se llevará a vuestro equipo Hemos cometido un error Pero tú dijiste que el mago era inofensivo He dicho que no lo conocía Creo que tenemos que proteger el laboratorio por encima de todo Tranquila, Merigold Sabemos que te gustaría ver los secretos de los brujos Ves, Emir, no respondo de mí si ese imbécil no cierra el pico Basta Lambert deja de atosigar a Trish Y muestra un poco de respeto Trish, si vamos al laboratorio nos tendrán rodeados Hay que usar la estrategia ¿Nos separamos? Geralt tiene razón Tenemos que matar al espanto y proteger el laboratorio Hay que separarse ¿A dónde va cada uno? Voy a bajar Soy la única que puede romper la barrera Besemir Me quedaré a ocuparme del espanto y de esa bola Y tú, Geralt Es posible que necesitemos tu ayuda El laboratorio es importante Me voy con Trish Yo también Que Skyl y Lambert se queden contigo Sabola ha conjurado un hechizo Algo ocurre Cualquiera de los dos me parecía buen objetivo El suelo tiembla, ¿lo notas? Van a pasar Madre mía ¿Cómo se le ha metido la red? Por dentro Son tetas mágicas, gente Son fantasmales Madre mía, qué peinado tienes, por favor Pena Vamos Deja que palmento Nos espera una dura lucha Toma esta poción llamada búho real Restablece la resistencia Y es útil al enfrentarse a los magos Vamos Vamos Vale 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 Gracias por ver el video. Espera, las puedo acumular todas. Mira, eso no lo sabía. MIMA! Oh yeah, como la parta! Manotazo! Venga! Volvemos a pasar otra vez por el mismo sitio y de nuevo está lleno de guardia. Por supuesto. No pasarás al vino. Convocaré a un poderoso demonio y te destrozará. Es un farol. Está agotado por el teletransporte. Nos uniremos a ti antes de que rompas la barrera. Él es cosa nuestra. Si? Tu crees? Estima, Satomibar. La energía de mi gente se reforzará. Estás ahí. Estás ahí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ese meneíto de cadera que nos ha pegado. Ese meneíto de cadera que nos ha pegado. ¿Sabéis que más me mola? Me llevo una hora golpeando y no me estoy bajando casi nada de vida. Ese que no le hago daño, creo que divertido. No, no, no. Vale, estábamos con el de Aria. Ahora como que sí que le hacemos daño, ¿verdad? Y vamos a ver con esto. Ahora sí que le hacemos daño. ¡Eh, eh, eh! Su barra de vida todavía estaba a la mitad. ¡Van al laboratorio! ¿Cómo lo sabes? ¿Qué hay del monstruo de arriba? Quise ayudar, pero no pude abrirme paso hasta ese círculo extraño. Sabola está criando malvas, eso es lo que importa. Tenemos que ir al laboratorio. Vamos. Ha sido la conversación más incoherente que he leído en mucho tiempo. Ah, bueno. Podría transferirlo todo. Baja, déjame. Cocina, ¿estás abierta? No, fíjate, no. Una cocina cerrada, eso es un poco muy triste. Están saqueando el laboratorio. El otro mago es... Lo he subestimado. ¡Deprisa! Me encanta. Ay, no puedo. Que entre en el modo meditación. Vale. Sacar la espada de plata en pleno combate. ¿Cómo, caray? Se entra en el modo meditación. Voy a guardar un segundito, ¿no? Vale, parece que hay guardado automático, por si acaso. No tengo ni idea de cómo se entra en el modo meditación. Me he puesto a pulsar botones. Y nada. Supongo que en algún momento nos lo explicarán. Lo he encontrado, ya tenemos lo que buscábamos. Sí, una caja de madera que no pesa nada. Profesor, ocúpate de esos brujos. He oído que los brujos pueden parar los dardos de ballesta. ¡A ver! ¡Leo, para! Otra leyenda. ¿Qué ha pasado? Costillas rotas, pulmón perforado. Se muere. Necesitas la esencia de Rafar, del blanco. ¡Aguanta, Leo! ¡Estaba aquí! ¡No lo encuentro! Besemir. Leo ha muerto. ¿Cómo? Atacó al profesor. Llegué tarde. No es culpa tuya, Geralt. Es de todos. Trish ha estado a punto de morir por luchar con nosotros. Corren malos tiempos para los brujos. Y algo me dice que empeorarán. ¿Arriba no hay peligro? Relativamente. Sigue habiendo algunos rezagados, pero ya nos ocuparemos luego de ellos. Pareces agotado y quiero que descanses. Haré guardia y acondicionaré el cadáver. Ahí está. Tributos, señales, velalá. vale vale, bien pues pocas no son soy un brujo débil, interesante vale vamos, hay que empezar si os digo con esto solo funciona cuando está borracho brutal vale 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 básicamente es lo mismo vale 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 y supongo que estos son los materiales que necesito que no tengo desafío desafío no no tengo nada de nada vale esto lo voy a ver con calma después fuera del cámara vale 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 Abandonamos caer Morge en Lobo. Nada nos retiene aquí. Ya veo. Tenemos que despedirnos de Leo y esperar a que Trish se recupere. Los bandidos. Sí, tenemos que ponernos en marcha. Primero hay que preparar una poción curativa para Trish. Hay que buscar los ingredientes. Aquí no queda nada útil. ¿Cómo preparo la poción? Lambert te dará la fórmula. Está junto al hogar, con nuestra valiente hechicera. ¿Lambert? ¿Él no la odia? Se siente culpable, creo. Lo primero que Trish irá al despertar es... Ya era hora, Merigold. Lambert es así. Manos a la obra. Luego te enseñaré a obtener ingredientes de los monstruos. Estaré en el Gran Salón. Bien. Ok. La movilidad está bastante limitada. Estaba sucio y lloré porque me daba asco. Solo falta un mago que sepa usar todo esto. Vamos a poner una rosa, ya que está muy vale, tío. Puedo apagar las antorchas, pero no puedo... No puedo tirarle esto. Pensé que podría. Bueno, pues sigamos explorando el mapa. Le mapeé del buen castillero. Parece que había más luz de la que en realidad. ¿Puedo caerme? No, no puedo caerme. Y como no puedo saltar, porque no existe esa opción en este mundo. Eh, eh, que voy a abrir la cocina. Porque soy buena gente. ¿Pasa algo? Tengo que hacer una poción para Trish. Encontrarás un frasco de gaviota blanca en la armería de la primera planta. Tienes calcio en la sala nocturna de la primera planta. Son unas piedras blancas. Busca en el cofre. Busca rezagados y acaba con ellos. Las escaleras están al otro lado de esa puerta. Yo iría, pero Merigold está inconsciente junto al fuego. ¿Dónde está el alcohol? Encontrarás gaviota blanca en un cofre de la armería de la primera planta. La habitación está llena de armas. Tengo que contarte una cosa. ¿Qué ha pasado? Leo. Los bandidos lo mataron. No estaba preparado. Qué gran pérdida. Los perseguiremos y vengaremos a Leo. Hasta luego. ¿Qué fuego tienes dentro? ¿Qué fuego tienes dentro? Aparta, que ya abro yo. Vaya formas tiene el cofre. Ah, vale. Vaya. Ajá. 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 ¡Pollo crudo! Una rata también se debería poder comer, pero vale. Pincho moruno, brochetas de carne, deberías cogerlas, que te va a sentar mejor que el pollo crudo, seguro. ¿Osas desafiar a la salamandra? Yo, en absoluto. ¡Amiéntalo! ¡Ahí vos! Te parece una forma normal de matar a alguien. Cogiendo la espada por la hoja y clavándole el mazo. Vale, paloma. Vale. Vale. Vale, no. Vale. 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 Vuelve. Vuelve. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Vuelve! ¡ mobile! Me había equipado la C para enfrentarme a grupos. A ver, Cortana, deja de dar por saco. Segundito, gente, que la señora Cortana no sé qué le ha pasado. Me ha saltado la tía. Es la segunda vez que me lo hace. En dos años y pico, es la segunda vez que Cortana me salta a cortar el rollo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, parece que no haya nada interesante. Aja, restos de carne. Vale, 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 vale. ¿Por qué? A lo mejor me gusta que me hable y que lo diga. Esto parece que es continuo. No, por ahí. Así que antes de nada. Vale, esta puerta nos hace subir más. Esto está medio camino entre biblioteca y una cárcel. No hay ruido. A ver si es que hay alguien durmiendo. No hay ruido. No hay nada por ahí. No es que me den muchas alternativas a la hora de actuar. No puedo saltar, no puedo correr ni caminar. Y el sistema de combate es un poco... pulsa un botón simplemente esperando. Vale, que está bien en el sentido de que prima tu habilidad... Y da igual la vida que tenga el enemigo, es tu habilidad la que cuenta. Pero hasta cierto punto. Corredito, moción desconocida y el espanto. Vale. Vale. Interesante. Bueno, todos estos relatos ya los miraré por mi cuenta. No sé qué ha pasado. He hecho doble clic y el puñal se ha esfumado. Ah, vale, que se ha ido el suelo. No puedo llevar más. No puedo guardarme en la bolsa por si pasara algo. No puedo llegar. Ok, vamos para arriba. No sé dónde está guardando la cerveza. Vale. No sé dónde la está guardando. Nada más es un Rioja. El vino más exquisito allí. Creo que no hay nada más por aquí. Así que... Proseguimos. Estas son las otras escaleras. Por ahí. Hemos eliminado los... Ah, sí. Cómo se me había olvidado. Eso. Nada más por aquí. Muy bien. Un verbo a grieta tenemos ahí. Madre mía. Ah, 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 ah. Ah, uh, me gusta. No sé por qué, pero me ha puesto a tol. ¿Qué necesitas? Hecho. Tengo los ingredientes. Arriba no hay peligro. Bien, pero necesitarás más para hacer la poción. La garra de una bestia fuerte y un poco de Celidonia. Besemir te dirá dónde encontrarlas. Ahora voy a enseñarte la fórmula. ¿Qué sabe Dios dónde estará? ¿Qué? ¿Ahora qué? Hablar con... Hasta luego. Necesitas algo. Ha muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué uso como base? Alcohol. Cuanto mejor sea, más pura será la poción. ¿Estás a gusto aquí? Siempre prefiero la armería. Aunque Besemir resalta la importancia de las pociones. No es un experto. Intenta enseñarnos todo lo que aprendió de joven en los viejos tiempos. Los polvos, las setas y todo lo demás me dan igual. ¿Tris no podría ayudarte con la mutación de Leo? No le enseñamos el laboratorio y la última mutación tuvo lugar hace mucho. Besemir puede darte más detalles. ¿Crees que Tris nunca curioseó en el laboratorio con magia? Respeta nuestros secretos y confío en ella. ¿Y por qué no le has enseñado el laboratorio? Tris querría usar nuestros secretos para curar gente y cosas así, pero no es tan sencillo. ¿Has oído hablar del gnomo Alfred Nabel? Tengo amnesia. Tras años de investigación descubrió una sustancia asombrosa. Pretendía que se usase en las minas y en las canteras, pero no previó los demás usos. Otros se dieron cuenta de que una sustancia diseñada para arrancar del suelo el granito podría destruir murallas. ¿Qué pasó con el descubrimiento de Alfred? Alfred se suicidó y su laboratorio ardió. Un proceso de tres fases. La primera es la elección. Leo la completó y soportó la dura instrucción y la dieta. Supongo que es algo más que una dieta. Setas, musgos, plantas y hierbas que crían en el laboratorio, junto con el entrenamiento, aceleran el crecimiento y el metabolismo muscular. ¿Todos superan la primera fase? Por desgracia no. El hígado y el corazón suelen fallar. La cabeza a veces, lo que provoca un exceso de agresividad. Vaya. ¿Qué es la segunda fase? La prueba de las hierbas. No se puede ser vegano. En el laboratorio había frasquitos, hornos alquímicos, fórmulas, plantas y las hierbas. ¿Has presenciado alguna prueba? Solo las nuestras. Creí que iba a enloquecer cuando tu pelo encaneció. Las hierbas afectan al sistema nervioso y otorgan reflejos vertiginosos. Solo sobreviven cuatro de cada diez. Vaya. Vaya proporción. ¿Y la tercera fase? Implica cambios como la mutación de los ojos, de la médula, de las hormonas. Pero vemos en la oscuridad, nos curamos tres veces más deprisa y aumentamos nuestra resistencia a los venenos. ¿Cuál es el coste? Somos estériles. ¿Los cambios son irreversibles? Por completo. Así que no puedes tener hijos a cambio de tener el pelo blanco y muchos poderes. Interesante. Si. Antes de la tormenta echó a volar una bandada de chotacabras. Centenares. Algo normal. No obstante, cada vez hay menos por aquí. Sus gorjeos rara vez suenan tan desesperados. Cuando llegó la tormenta me dirigí a caer morgen. Adiós. Eh, a que te dé. Voy a hablar con el jefe. Un reto. He encontrado unos cuantos merodeadores arriba, pero... Entiendo que no supondrán ningún problema. No obstante, el espanto ha herido a Lambert. No es grave. Menos mal que seguiste a Trish y os ocupasteis del mago. Ella pudo recuperar parte del material, pero las piezas principales han desaparecido. Nuestra bella hechicera tenía razón. Lo sé. Toma esta armadura y esta espada. La reservaba para ti. Un segundito, gente. A ver. No te voy a quedar sin batería. En el nivel de teléfono. En el nivel de teléfono. No lo veo. No lo veo. bueno, ya está si no, no puedo seguir tan bien el chat y demás bueno prosigamos si, por si acaso el fuego cobra vida a ver, había más cosas sin saber nada de ellas has visto a todos los brujos que conozco salvo a Berengar ¿lo conocía? creo que no era introvertido y eligió su propio camino en realidad no hay nadie que pueda decir que conocía a Berengar solía irse de Kaer Morghen aunque siempre acababa volviendo tras la prueba de las hierbas aceptó su destino y empezó a entrenarse a fondo ¿por qué no está aquí? no lo sé perdimos el contacto con él ¿y si me confundo con los ingredientes? tendrás que encontrar más ¿dónde? me quedaré con la garra y la celidonia es que él tiene más alcohol y encontrarás calcio en un cofre de la habitación de Trish pero hazlo bien a la primera ¿puedo preguntarte una cosa? claro ya que estamos ¿quién era Leo? uno de los cientos de huérfanos de la guerra con Nilgar lo tomé como aprendiz hace seis años lo siento recuperaremos nuestros secretos y encontraremos a los... ya hablaremos adiós vamos a tomarlo con calma pero no demasiado ahora tenemos una chaqueta guay hace un segundo no la teníamos que hacer lo que vosotros no habéis podido hacer eliminar a la mantis es chunga esta al vichy unas escaleras que no llevan a ninguna parte interesante a una pared de hecho no hay nada no hay nada vale esto es para que el vichy sufra pues está muerto qué guay y el omu también qué asco sinceramente creí que tendría que luchar contra este pero... vale el vichy está cumpliendo las expectativas por lo que juro que esto sobre todo hemos dado un clic siempre funciona perfecto Vale, ahora tendremos que subir a la habitación de lujo. Como si lo hubiera venido. La de arriba del todo, la que está en fondo... Porque si, por las manas. No, no era por aquí. No, no era por aquí. Y llegamos por arte de magia. La señorita está en la cama. Vale, vamos a curar. Tengo algo para ti. Eh... Eh... No. 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 ¿No te quedas un poco más conmigo? Venga. Me alegro tanto de que hayas vuelto. Cuando te vi, volvieron todos los sentimientos que intentaba reprimir. Más fuertes que nunca. Trish, no puedo hablar del pasado. Claro, no debería presionarte. Es que me siento... Los poderes. Me comporto como un adolescente. Vamos a centrarnos en el presente. Ves, Emir me contó lo que pasó. Os decepcioné a todos. Perdóname. No es culpa tuya. Nos ayudaste. Y no hay nada que perdonar. Lo que sentí al enterarme de que estabas viva... Es incomparable. Solo se parece a lo que siento cuando te miro. Te he echado de menos. A ver si la mejor cama de Kaer Morgan puede albergarnos. No voy a decir nada de los diálogos. Ni de la calidad de las charlas que tiene. El felpudo negro. Digo, el gatito negro. Oh, Geralt. Un placer. Como siempre. ¿Como siempre? ¿No te acuerdas? Por desgracia. ¿Cómo acabó la batalla? Entraron en el laboratorio. Mataron a Leo. Robaron los mutágenos y huyeron. Pobre Besemir. Otro protegido que muere de manera prematura. Hemos aplazado el funeral hasta que te despertases. Los mutágenos. Su pérdida podría ser catastrófica. No perdamos más tiempo. Sí, no hagamos esperar. Sí. No hagamos esperar a Besemir. Ben. Ben comorina. Pelirroja. Pelirroja. No sabemos de dónde salieron los bandidos ni quién está detrás de ellos. Si vamos en grupo, llamaremos la atención. Si nos separamos, cubriremos más terreno. Yo iré al oeste. Allí conozco gente y prefiero el clima costero. Entonces yo iré al este. Acá Edwin. A menos que alguien se oponga. Me parece bien. ¿A dónde voy yo? Al sur. A Temeria. El rey Foltest está en deuda contigo. Hace tiempo curaste a su hija de una maldición. A lo mejor encuentras allí el rastro de los bandidos. ¿Y tú, Trish? Usaré mi influencia para encontrar a los bandidos. Si me entero de algo, me pondré en contacto con Geralt. Recabaré información cuanto antes y te veré en Wissima. Trish. No, Geralt. Detesto las despedidas. Se me saltarán las lágrimas si no hay nada más lastimoso que una hechicera que llora. Si, si. Que no te maten, Geralt. No creo que pudiera afrontarlo. Nos vemos. Hasta luego, Trish. Ahora tú haces lo mismo pero andando. Ya se viendo. Aguma. Ya quedé. Trish. No lo meto. Ya sewestié la Giscina de Damasco. Ha fåmos un piso. Aguilla poricina. La ascentaska абinamata. Uy, se me apagó el teléfono. Ah, tenía muy poca batería. Ok. Parece que le está costando cargarlo. ¡Mal juego! ¡Mal juego! Vaya que si le está a costar. Muy bien. No, pues la música se escucha. Sigue avanzando. Voy a hacer una cosa gente. Voy a cerrar el juego y voy a volver a abrirlo. Se ha quedado... Se ha quedado completamente pillado y no arranca. Bueno... Pues me está haciendo gracia. Porque tampoco me deja salir. No, no, no se cierra. Puedo salir, pero no se cierra la ventana. No. No he vazos. Vamos. La buena optimización. Pues qué ilusión se nos ha quedado pillado por completo. Pues voy a hacer una cosa. Como son las 9 y media voy a darlo por terminado y listo. Aunque ya va a ser tarde, ya llevamos unas cuantas horas de streaming y necesito desconectar un poco la cabeza. Así que, mis dragoritos, hemos superado todo el primer capítulo, lo que vendría siendo la parte tutorial. Esto es The Witcher 1. Un juego que debo decir que ha envejecido muy mal. Así que lo vamos a dejar aquí hasta el próximo día. Mañana continuaremos con The Witcher. Con Warframe terminaremos ese apartado que nos queda pendiente y proseguiremos con The Witcher. Vamos a ir alternando las dos series. Así que nada más, mis dragoritos. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Un buen like, compartir y comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en la guardia. Pa.